Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Glorifiquemos al Señor, aleluya. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Saludos a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Salación, con la paz del Señor Jesús. Amén. Estamos saliendo con caer a la radiovisión en diferentes emisoras, transmitiendo el programa La Voz de Salación. Amén. Gloria al Señor, para dar a conocer la palabra de Dios. Aleluya. Para que las almas se conviertan a Dios y se salven. Gloria al Señor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Aleluya. Vamos a la palabra de Dios, San Mateo. Aleluya. Capítulo 21, versículo. Aleluya. 12 adelante. Purificación del templo. Amén. Gloria al Señor, que envida a su nombre. Ahora, a su Santa Biblia, el que tiene Biblia, el que no tiene, escuche y procure comprarse una Biblia. La Biblia es la palabra de Dios que no pasa. Cualquier cosa pasa, cualquier libro pasa, pero la Santa Biblia no pasa. El Señor Jesús dice, cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. No se cree que la Biblia, Dios la cambia, no. Lo que dice la Biblia, eso es lo que Dios va a hacer. Usted está en pecado, destituirá a Dios. Y Dios envía un Salvador para que usted tenga la oportunidad de salvarse. Eso lo va a confirmar Dios también. Que envida, la palabra de Dios no pasa, desde Génesis hasta el último día del mundo. Que envida, cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. La Biblia dice que en los tiempos finales la maldad se multiplicara. La maldad está multiplicada, porque la Biblia se cumple. La Biblia se cumple. Si no se cumpliera la Biblia, no pasaría nada. Que el sol se va a volver como sangre. Y ya está el sol volviéndose como sangre. Usted escucha noticias. El sol está cambiando de colores. Que envida, hay países donde el sol sale color naranja. Aleluya. Son señales. Dice que al final de los tiempos habrán señales en el cielo y en la tierra. Gloria al Señor. Vamos a leer en San Mateo capítulo 21, versículo 12 adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis vuelto cueva de ladrones. Y vinieron a él, y vinieron a él en el templo ciegos cojos y los sanó. Aleluya. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían. Aleluya. Gloria, perdón. Viendo las maravillas que hacían. Y los muchachos aclamaban en el templo y diciendo, Hosanna en el... Hosanna al Hijo de David. Se indignaron. Y le dijeron, oí lo que estos dicen. Y Jesús le dijo, sí. Aleluya. Si nunca leíste de la boca de los niños y de los que amaban, presionará la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y pasó allí. Amén. Vamos ahora, levanta su mano para Dios. Vamos a pedir la bendición. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre nuestro, Padre celestial, Dios todo, pero te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Alimenta vuestras almas, Señor. Haznos entender y comprender el sabidurio de lo alto, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor. Reprendemos demonios, reprendemos espíritus inmundos. Conforme a tu palabra, en mi nombre echarán fuera demonios, me dice tu palabra, y echamos fuera a los demonios. Espíritus malignos, salgan demonios, salgan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento. Tomen asiento todos los presentes que se encuentran aquí en la Casa de Dios. Iglesia Pentecostal, la cosecha. Hoy día, viernes 20, que estamos viernes 23, de agosto del 2024. Gloria al Señor. Aquí, en esta parte, la palabra de Dios nos habla de lo que pasó hace dos mil años, y sigue pasando por si acaso. Porque la palabra de Dios no pasa. Cielos y tierras pasarán, mis palabras no pasarán. En esos tiempos hacían negocio la Casa de Dios. En estos tiempos también hay muchas casas que se dicen de Dios y hacen negocio. Venden comida. Venden trapos. Venden cosas, materiales. Gloria al Señor. Y Dios condena eso. Dios sigue condenando. Que miren. A su nombre. ¿Y por qué lo hacen? Porque el hombre está hecho a libre albedrío. Que puede ser lo que quiera. Aleluya. El hombre está hecho a libre albedrío. Aleluya. El Señor dice de todo lo que te venga en gana para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque al infierno, a donde vas a ir, esas cosas no hay. El hombre hace lo que quiere. Su destino es el infierno. El hombre acepta al Señor Jesucristo y se arrepiente. Pasa de muerte a vida. De las tinieblas a la luz. De la potestad de Satanás que lo tiene engañado a la potestad de Dios. Y Dios lo perdona y lo salva. Porque hay salvación. Para eso predicamos. No predicamos para decirle a donde se va a ir usted. No. Le predicamos que usted tiene esperanzas y usted está en pecado. Y esa esperanza se llama Jesucristo. La Biblia dice, en ninguno hay poto de salvación. Porque no hay otro nombre. Dado los hombres en quien podamos ser salvos. El único nombre en que podemos ser salvos se llama Jesucristo. No hay otro nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Las religiones se ponen diferentes nombres. Pero no hay otro nombre bajo el cielo a los hombres sin quien podamos ser salvos. El único nombre que sobre todo nombre se llama Jesucristo. Y él no está pegado en una pared, no es de oro ni de plata. Eso lo hacen los hombres. Porque Dios le permite. Aleluya. Pero su fin es el infierno. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Porque la Biblia dice, los idólatras tendrán su parte en el lago que arde conforme Dios sufre. Que la muerte, segunda. ¿Quién vive? Y el problema está que el idólatra mezcla el pecado con la palabra de Dios. Piensa que rindiendo culto a un ídolo está rindiendo culto a Dios. Ahí está el problema. Y la Biblia dice que son enseñanzas de demonios. Gloria al Señor. Los espíritus inmunos que se meten en el hombre para enseñar a los demás huecas filosofías. Y a su nombre. A su nombre. Aquí dice la palabra de Dios. Y entró Jesús en el templo de Dios. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. En el templo es la casa de Dios. Y en la casa de Dios solamente es para venir a orar, alabar a Dios. Y a ver sus maravillas. No es para otra cosa. Que miren. En la casa de Dios no se come. No se duerme. No hace cosas carnales en la casa de Dios. sino usted puede hacer sus cosas carnales en su casa. ¿Quién vive? Quiere preparar almuerzo para almorzar, para comer, para la carne. Eso se hace en la casa. Quiere lavar su ropa. La lava en su casa. ¿Quién vive? Quiere, a su nombre. Quiere hacer negocio, lo hace en su casa, en una tienda que usted tenga, pero no en la iglesia. En la iglesia no se hace negocio. Aleluya. Acá usted dirá, pero pastor, acá venden Biblias. La Biblia no es cosa carnal. La Biblia no es para alimentar la carne, es para alimentar el alma. Acá se venden cosas para el alma. ¿Quién vive? O sea, sepa diferenciar usted. Porque algunos dicen, pero si de allí venden también Biblias. Una cosa es Biblia, que es la palabra de Dios. La Biblia no es cualquier libro. Es la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Pero cosas materiales no se venden. Cosas para la carne no se venden. Cosas para la carne se hacen en otro lugar. Ya su nombre. Aquí los judíos en el templo vendían, hacían cambios. Así como hacen cambios en la calle, que cambian dólares, compran dólares, venden dólares o cualquier otra manera. Eso los judíos lo hacían en el mismo templo. Y también como allí llegaban judíos para comprar animales para holocausto, también lo vendían allí. Aleluya. Es lo que dice la palabra de Dios. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y a su nombre. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Más vosotros la habéis vuelto hueva de ladrones. ¿Por qué le dice hueva de ladrones? Aleluya. Ellos no robaban. Pero vendían. ¿Para qué vende el que vende? Para ganar, pues. Y el Señor los considera esa ganancia como robar. ¿Quién vive? Por eso le dice cueva de ladrones. Ya su nombre. Y ellos hacen negocio porque querían ganar, pues. Querían ganar plata. Y en la iglesia no se hace eso. Ya su nombre. Aleluya. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos y los sanó. Eso es lo que se hace en la casa de Dios. Se sanan a los ciegos, a los cojos, los que tienen tumores, los que tienen diabetes, los que tienen cáncer, los que tienen brujerías, hechicerías, son sanados y curados. Aquí dice, y vinieron a él en el templo ciegos, cojos y los sanó. Que en verdad, eso es lo que se hace en la casa de Dios. De los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía a los muchachos aclamando en el templo. Y dijeron, Osana, al hijo de David, se indignaron. Les pareció mal. Les pareció mal que en la casa de Dios, Jesús salió a los ciegos, a los cojos. Aleluya. Y que los muchachos, los niños, aclamaran a Dios. Se indignaron, dice. Se pusieron furiosos. ¿Quién vive? Y le dijeron, oyes lo que estos dicen. Y Jesús les dijo, ¿sí? Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Amén. Y despidiéndolos, salió fuera de la ciudad, a Betania y pasó allí. Que en verdad, es lo que pasó en ese tiempo. Ya en ese tiempo, a los malos ya le llamaban bueno. Y a los buenos le llamaban malo. Alabar a Dios, decir, Osana en el cielo, eso no es malo. Decir gloria a Dios, eso no es malo. Pero a los judíos le llaman la atención a Jesús. ¿Oíste lo que dicen esos niños? Está acá, gritando aquí en la iglesia. En el templo. ¿Quién vive? ¿Y ellos qué hacían? Vendiendo. Vendiendo cosas. Haciendo negocio. Y eso es pecado. El alabar a Dios no es pecado. ¿Quién vive? A su nombre. En Isaías está escrito. Que algunos a lo bueno le van a llamar malo. Y a lo malo le van a llamar bueno. En estos tiempos es igualito. La iglesia lo cosecha para algunos es malo. Porque la palabra les atormenta. Y lo que hacen los pecadores es bueno. Con el tiempo a nosotros por hacer lo bueno, nos van a meter presos. Nos van a perseguir. Así es así. Pero usted sabe ahora que el que mata, el que roba, el que hace cosas, secuestra, no lo mete en preso. Aleluya. Y lo defienden. Y le ponen abogado. Aleluya. Y si un policía por defender a alguien, de repente le disparó a alguien, a ese sí lo mete en preso rapidito. A ese sí lo mete en preso. ¿A quién lo están defendiendo? Al delincuente. ¿Y por qué? Bueno, un día va a saber usted por qué. ¿Quién me ve? Aleluya. O sea, acaso no es gratis, ¿ah? Lo da, Señor. Porque a lo malo le llaman bueno. ¿Por qué? Por precio. Así de sencillo. ¿Quién me ve? Aleluya. Aleluya. Por acá tenía un colaborador que era cuñado de un, que asaltaba bancos. Y conversaban. Y, bueno, el miembro le decía, oye, deja de hacer esas cosas. Cualquier día te mete en preso. No, cuñado. No. Si a mí me agarran, ya tenemos una bolsa. Y esa bolsa la llevamos, a los dos días estamos afuera. ¿Quién me ve? Aleluya. Y si robaban, ya sabían a dónde habían robado. Y quiénes eran. Y cada vez que necesitaban plata, los mandaban a capturar. Y ellos ya tenían una bolsa. Así les decía. Y le dice, mira, yo quisiera ir a tu iglesia. Pero en tu iglesia, practican la firme. O sea, en tu iglesia, predica la palabra de Dios y te hacen vivir la palabra de Dios. El delincuente sabía que. ¿Quién me ve? Yo quiero ir a tu iglesia. Yo quiero arrepentirme. Pero en tu iglesia, practican la firme. Si tú pasas tres años en esa iglesia y no te votan, yo me voy. Le digo, ¿Quién me ve? Y pasó como diez años. Y después le dice, oye, tú me dijiste que cuando pases tres años, tú ibas a ir a donde yo estoy. Aleluya. ¿Quién me ve? A su nombre. Es la justicia. Pues la justicia la practican por opresión. Pero un día van a dar cuenta las autoridades por lo que hacen. ¿Quién me ve? Ellos pueden hacerlo porque tienen el libro de Bedrío. Aleluya. Y el que quiere ser salvo, ese tiene que negarse a sí mismo y hacer lo que el Señor Jesús dice. ¿Quién me ve? A su nombre. Por si acaso, comida no se come en la iglesia, ni se vende, ni se regala tampoco. En la iglesia no se come. La comida normal es para la carne. Y en la iglesia no se hacen obras carnales. En la iglesia se hacen obras espirituales. Ahora su Biblia, en 1 Corintios, hace dos mil años, ya hacían esto que muchas iglesias hacen en estos tiempos. Aleluya. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 17 y adelante. Dice así, Pero anunciaros esto, que siguen, no os alabo, dice el apóstol Pablo a los corintos, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Aleluya. Eso le dice Pablo. Usted congregue, se acepta en Jesucristo, bautícese y congregue siempre para lo mejor y no para lo peor. Que miren, para lo peor es que usted se congrega, pero no obedece la palabra de Dios. Se está hundiendo más. ¿Por qué se hunde más? Porque está conociendo más y conociendo más, no guarda la palabra de Dios. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Aleluya. Al que más se le dio, más se le pedirá cuenta, dice el Señor, que miren. Entonces aquí los corintios, ellos habían aceptado al Señor Jesucristo, se habían bautizado, pasaban cena, aquí está hablando de la cena. La cena se come en la casa de Dios, pero no es para el cuerpo, sino para el alma. La cena, el pan y el vino que se toman, no es para saciar el hambre de la carne, sino para saciar el hambre del alma. ¿A quién me vean? Porque está escrito en Mateo 4, 4, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y a su nombre. Y la cena la estableció nuestro Señor Jesucristo, eso sí se come en el templo, pero no es cosa de carne. Entonces acá, seguimos en el versículo 18, Pablo dice, pues, pues, en primer lugar, cuando os reunáis como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. ¿Cuáles eran esas divisiones? Que unos llevaban comida y bebida, y otros no llevaban. Y Pablo lo considera división, pues, está haciendo división. Uno que sí guarda la palabra de Dios, y el otro que no la guarda. Ese dividir. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. 19. ¿Por qué es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados? O sea, Dios permite que en la iglesia también hayan cosas. ¿Para qué? Para el que quiere verdaderamente ser salvo. Ese no mira lo que pasa, sino mira a Dios, y hace lo que Dios dice. Pase lo que pase. Solamente mira a Dios, y no imita lo malo. Y Pablo dice que Dios mismo permite eso. Para aprobar a los que verdaderamente quieren ser salvos. El que verdaderamente quiere ser salvo, solamente mira a Jesucristo, e imita a Jesucristo. O mira cuál es la conducta de su pastor, imita la conducta de su pastor. Si su pastor no permite que en su iglesia venda comida, o practiquen cosas pecaminosas, esa fe usted debe de imitarla. Aleluya. Su pastor vende cosas en la iglesia, eso no se imita. Yo vengo de una iglesia que vendía cosas en la iglesia, y terminó vendiendo comida. Eso yo nunca lo imité. ¿Qué me vean? Yo lo reprendí. Ahora yo vengo de Dios Amor. Ahí vendían cosas materiales. Después metieron la comida. Yo me fui a Panamá, estando en Dios Amor, como pastor, y yo eliminé toda esa costumbre de comer en la iglesia. Lo haré, si lo que me vean, habían bebidas, refrescos, gaseosos, comidas, y lo que decía, hermanas, traigan una vianda para la ofrenda de Dios. Así el día lo engañaban. Aleluya. Para la ofrenda de Dios. La ofrenda de Dios no se hace con comida ni bebida. La ofrenda de Dios, el que hace la ofrenda, habla de la Biblia. La Biblia de ofrendas, pero no con comida. La ofrenda es ofrenda para Dios. Aleluya. El diezmo es diezmo para Dios. ¿Qué me vean? A su nombre. Yo llegué, inmediatamente rompí los carteles y al que vendía ahí tenía su frigider en el pasadizo de la entrada y tenía su frigider. Aleluya. Lo boté con todo. Boté frigider, cosas ahí y al que vendía también lo boté. ¿Qué me vean? Que se molestaron, que se molesten pues, cosa de ellos. que te vamos a expulsar de Panamá, expúlseme. Si Dios te permite que me expulsen, me expulsarán. Pues si Dios no permite, acá me quedo hasta acá, cuando Dios quiera. ¿Qué me vean? Y me quedé seis meses y les di duro. Aleluya. Y algunos se levantaban, es cosa de ellos. Yo me dijo, dale duro, dale duro, dale duro, ¿qué me vean? y limpié la iglesia. Milagros no habían mientras vendían comidas, porque yo no estaba ahí. Cuando limpié la iglesia y yo llegué con Dios, comenzaron los milagros. La gente comienza a llegar y algunos que querían ser salvos y como veían mucho desorden, entonces ya no iban a la iglesia, preferían buscar a Dios en su casa y eso hacen muchos cuando hay desórdenes. ¿Qué me vean? Entonces, comenzaron a volver, escuchando liberaciones milagros, ya no habían milagros y hacía cien, seis meses y la iglesia de Dios es con milagros, es iglesia de Dios, pero los hombres fallaron, porque me vean. Ya, y cuando llegaron, pastor, de des duro, porque estos son unos atrevidos, no respetan al pastor, a los pastores los bajan llorando del púlpito. ¿Qué me vean? Aleluya. ¿Quiénes hacían los colaboradores, diáconos? Yo los llamaba para hacerles oración. Me han dicho que ustedes hacen bajar a los pastores llorando, ¿es así o no? Aleluya. Me miraban como toros bravos, pero no hacían nada porque ya habían visto las señales y cualquiera que levante la mano ya pues se iba a enfrentar a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Aleluya. Yo le dije, ahora los que van a llorar son ustedes, le dije. Si yo hubiera sido pastor en esta iglesia desde el comienzo, ustedes no serían ni miembro de esta iglesia, porque los miembros de esta iglesia tienen que ser personas que den buen testimonio. y ustedes hacen esto, 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 esto. Aleluya. ¿Quién vive? Y así y la gente comenzó a llegar, los milagros comenzaron a acontecer hasta que el Señor nos sacó de ahí y nos venimos al Perú. ¿Quién vive? Es lo que pasó, pero ahí ya vendían comida. Antes no vendía comida, cuando había milagros no vendía comida. Cuando vendieron comida, Dios se apartó y cuando Dios se aparta, ¿quién va a sanar? Si el que sana es Dios. ¿Quién vive? Dios se apartó de Saúl y a Saúl le comenzó a ir todo mal y finalmente se suicidó y se fue al infierno. Hay que tener cuidado. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. ¿Quién vive? A su nombre. Dice Pablo en el versículo 19 porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, o sea, problemas, ¿ya? Aleluya. Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. El que es aprobado es el que se salvó. Resistió. No imito lo malo. La Biblia dice no imites lo malo, imita lo bueno. ¿Quién vive? Versículo 20. Cuando pues vos reunáis vosotros esto no es comer la cena del Señor. Ya. Porque ellos comían. Dios pensaba que como comen cena del Señor también pueden comer cena en la casa de Dios. así decir, no sabían que una cosa es comer para la carne y otra cosa es comer para el alma. Eso hay muchos pastores ahora que venden comida porque piensan que es la cena. Cena es cena, comer es cena. Pero una cosa es comer para la carne y otra cosa es comer para el alma. quien vive a su nombre dice cuando pues o reunéis vosotros esto no es comer la cena del Señor. ¿Qué comían ellos? Yucas, frejoles, arroz, no sé qué comía habrían en esos tiempos por ahí. Es lo que comían para el cuerpo. ¿Y por qué comían? Porque la cena se hace en ayuno. Acá también se hace en ayuno la cena. Los corintios también en esos tiempos hacían la cena en ayuno. La cena es exclusivamente en ayuno. pero como no podían resistir un día de ayuno entonces llevaban ellos su fiambre su cena para la carne. Después que comían la cena del Señor se sentaban y se ponían a comer y a beber su comida para la carne. Es lo que Pablo dice eso no es comer la cena eso no es cena esa es comida para la carne. Y estás pecando porque estás comiendo para la carne en la iglesia. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Cuando pues o reunáis vosotros esto no es comer la cena del Señor. Esto es lo que muchos pastores deben de aprender que comer en la iglesia no es la cena del Señor. Aleluya. Veintiuno porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Por qué tenía uno hambre y otro se embriaga? Porque uno guardaba la palabra de Dios y no llevaba cena no llevaba comida. Ya porque en su conciencia sabía que en la iglesia no se come. Aleluya. Y otros no tenían esa conciencia y llevaban comida y se adelantaban a comer dice ¿Quién vive? Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Uno tiene hambre ese es el que no llevaba comida. Ese que no llevaba comida ese es uno de los que son aprobados para ser salvos. ¿Quién vive? Que lleva comida matematicamente se reúne para lo peor y en la presencia de Dios es desaprobado. ¿Ya su nombre? 22 Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué diré? ¿Qué os diré? Os alabaré en esto no os alabo dice Pablo. Le está diciendo no tienes casa donde comas o menosprecias la casa de Dios. Estos pastores que permiten que su iglesia venda comida están menospreciando la casa de Dios. ¿A dónde van? Yo no sé. Pero lo que sí sé es que en la iglesia no se come. ¿Quién vive? En el versículo 34 Pablo habla si alguno tuviera hambre coma en su casa. ¿A dónde hay que comer? En su casa. Todas las iglesias que venden comida quieren ser salvos arrepiéntanse y no se reúnan para lo peor no menosprecien la casa de Dios y coman en su casa. En la casa de Dios lo único que se come es la cena del Señor y la cena le vuelvo a repetir no es para la carne sino para el alma. ¿Quién vive? Si alguno tuviera hambre coma en su casa para que no reunáis para juicio las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera dice el apóstol Pablo y a su nombre a su nombre Hebreos capítulo 13 vamos a ver qué dice por acá también nos salva algo similar de de las viandas las viandas es la comida aleluya que no se debe comer en la casa de Dios gloria a Jesús capítulo 13 versículo aleluya 9 o 8 desde el 7 vamos a leer desde el 7 hasta el 9 escuchen acordados de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos él no ha cambiado el mismo que volcó es el mismo que está con nosotros ahora él es el mismo aleluya Jesucristo es el mismo el de ayer el de hoy y por los siglos él sana porque él es sanador y él sigue sanando porque él es el mismo y él promete estar con los que guardan su palabra el señor Jesucristo le dijo a sus discípulos a los apóstoles antes de de irse al cielo después que resucitó ir a todas las naciones a ser discípulos bautizándolos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo enseñándoles que guardan todas las cosas que os han mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo a ser discípulos discípulos de quien de Jesucristo y el señor Jesucristo dice en esto conoceréis que soy verdaderamente mis discípulos si guardáis mi palabra si yo digo soy discípulo y vendo comida en la casa la casa de Dios o como en la casa de Dios que clase de discípulo soy no soy discípulo sino la Biblia me dice que soy un mentiroso quien vive cualquiera que dice conocer al señor y no guarda su palabra es un mentiroso para ser verdaderamente discípulos hay que guardar su palabra y Jesús está con el que guarda su palabra el que me ama mi palabra guardará mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él dice en San Juan 14 23 ahí está el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él el que ama a Dios no hace mercadería en la casa de Dios y cuida su salvación que me ven vive en el temor de Dios y a su nombre dice Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos versículo 9 no dejé llevar de doctrinas diversas y extrañas porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia que os con la gracia no con viandas que cosas son viandas comida es la vianda es lo que habían puesto en Panamá en la iglesia Dios Amor cuando yo estaba ahí porque yo predicaba ahí hermanas traigan una vianda para la ofrenda vianda es comida para vender comida que me ven Aleluya y aquí habla no dejé llevar de doctrinas diversas y extrañas vender comida en una iglesia es doctrina diversa y extraña y Pablo dice doctrina de demonios primera de Timoteo capítulo 4 doctrinas de demonios enseñanza de demonios y hay muchos pastores que enseñan estas enseñanzas de demonios quien vive a su nombre no solamente con la comida Aleluya entonces la doctrina es la enseñanza de Dios ya y hay que uno quiere ser salvo usted vive la doctrina de Dios usted vive una doctrina que el hombre le enseña con repelir su salvación quien vive entonces aquí habla de doctrinas de doctrinas hay varias doctrinas en segunda de Juan dice si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina del señor Jesucristo no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras una es la doctrina del señor Jesucristo en San Marcos capítulo 16 15 al 18 y le dijo ir por todo el mundo pregui el evangelio y lo que hacemos acá es la doctrina de Cristo predicar el evangelio no otra cosa ir por todo el mundo predique el evangelio a toda criatura el que creyera y fuera bautizado será salvo el que creyera y fuera bautizado usted quiere ser salvo crean al señor Jesucristo para que le perdonen sus pecados y con sus pecados perdonados bautícese para que sus pecados anteriores se los lleve el agua hasta el mar y nunca más Dios se va a acordar de esos pecados que me ven aleluya y luego dice estas señales seguirán a los que creen señales ojo con las señales señales el evangelio no es por hablar nada más no el evangelio tiene señales y esas señales la va a tener uno que está con Dios guardando su palabra si no guarda su palabra Dios no está con esa persona y se le meten siete demonios peores por eso que hay evangélicos que con eso no se puede ir como dicen ni a misa aleluya yo con evangelios de otras iglesias no tengo ninguna este comunión en negocio nada nada te van a fallar de cualquier manera yo prefiero hacer negocio con un ateo o con un católico ten pecado sí pero solamente tiene un demonio el evangélico que aceptó a Jesucristo y no guardó la palabra de Dios Jesús se va y viene el demonio que salió viene el demonio que lo gobernaba y le encuentra la casa barrida adornada y vacía Jesús no estaba ahí y va y toma siete demonios peores y viene a entrar en aquel hombre de donde salió y su estado viene a ser peor es el problema de evangélicos no verdaderos a los que han vivido y eso encantidaba anoche tuve una relación pero bien fea me puse a orar señor porque tengo esta revelación así yo soy tu siervo señor trato de hacer tu voluntad pero he tenido esta y leí que me responda y me respondió y me mostró que muchos hermanos están teniendo comunión con creyentes de otras iglesias y se están contaminando y van a contaminar a la iglesia en que momento la contaminan en la cena en el momento de la cena por eso que el señor dice que si a pecado no pase cena para que no manche la iglesia que miren un poco de la verdad a toda la masa ahí está el problema y la iglesia la puede contaminar y nos volvemos siempre y ya nos volvemos atrás y pensamos que estamos bien eso es lo peor quien vive hay caminos que al hombre le parecen buenos pero su fin es camino de muerte y porque el señor muestra eso porque el señor no quiere que nos suceda eso el avisado viene del mal y se esconde los hermanos miembros que están escuchando procure mirar bien sus caminos el señor dice arrepentíos o pereceréis quien vive a su nombre a su nombre gloria al señor entonces hay que tener bastante cuidado con eso eso mancha la iglesia gloria al señor aleluya nosotros tenemos que ir para arriba no para abajo no como el cangrejo que en verdad el pueblo de Dios siempre camina o sea un tiempo está bien después después se vuelve atrás eso pasaba con Israel pues Israel siempre era sacado de Israel o sea siempre iba a ser llevado esclavo por el pecado y cuando ya estaban esclavizados se arrepentían se humillaban y decían ya nos vemos las señales de Jehová porque no veía porque estás en pecado y Dios se ha apartado y te ha dejado que te lleven cautivos las naciones gentiles quien vive después como se humillaban otra vez volvían un tiempo bien y otra vez de nuevo en el pecado quien vive eso hay que tener cuidado por eso uno tiene que meditar la palabra de Dios no yo no quiero desviarme yo quiero salvarme no quiero comenzar y después terminar van esto tenemos que pensar nosotros como estoy yo no examinemos a los demás examinémonos cada uno que me vean a su nombre yo estuve esa revelación y mostró el señor clarito en otras palabras este es este es el motivo porque ha soñado mal tú le pedí misericordia le pedí perdón le he dicho que nos ayude muchos son los llamados poco a los escogidos el que persevere hasta el fin será salvo aleluya que miren a los que quieren ser salvos el señor le dice lo siguiente en romanos capítulo 16 versículo 17 más o ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones que causan divisiones como causa la visión aleluya que me ven y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos que os aparte de ellos casa de visiones hay cristianos que al comienzo bien normal después se vuelven más mentirosos mienten mienten hacen cosas y dicen no lo he hecho y a veces hay pruebas que si lo ha hecho igual que la política la política está pero terrible aleluya que miren fue un escándalo de un congresista que dos mujeres se pelearon en la oficina de de su de su oficina no en el congreso aleluya el presidente del congreso lo sabe no lo va a saber en videos y le preguntan al al que está en esa oficina dicen no no ha pasado nada son chismes son habladurías pero si está ahí la grabación ahí está la grabación y dice que no ha pasado nada y el presidente del congreso dice no ya vamos a averiguar yo no sé qué averiguar qué para arreglar para decir que no ha pasado nada así están las cosas que miren y por qué porque ese que lo acusan ha votado para que sea presidente nada más del congreso y le va a reclamar yo voté por ti y van a arreglar que miren y siguen arreglando y siguen arreglando para lo peor y por eso que están así el mundo está de picada está de caída porque el fin se acerca Dios no va a soportar más tanta hipocresía tanta mentira tanta injusticia que miren a su nombre muertes todos los días por asaltos por robos por extorsiones todos los días todos los días aleluya sacarían una estadística más o menos este año cuántos han matado porque diariamente menos de 10 muertos no hay matan allá matan acá matan al otro matan al otro algunos matan al delincuente ¿quién vive? aleluya pero si lo matan al delincuente al delincuente le hacen justicia pero los otros que matan ¿qué justicia hacen? lo mataron y allí quedó otro día lo mataron esto lo mataron esto lo mataron y allí quedó ¿quién vive? no solamente en el Perú sino en todo el mundo está eso ¿quién vive? porque en todo el mundo está el diablo ¿quién vive? entonces dice que cuando veamos usted quiere ser salvo vea que hay una persona que no tiene la enseñanza de Cristo que no tiene la doctrina de Cristo que hace cosas que está contra la palabra de Dios no te juntes con él para que no te contamines es lo que dice acá más os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos es la palabra de Dios es la palabra del Espíritu Santo Dios dice apártate de ellos para que no te contamines si es que tú quieres ser salvo ¿quién vive? ¿por qué esas personas no están yendo a la salvación? si tuvieran yendo a la salvación no te diría que te apartes con ellas que te apartes que me ven para terminar Filipenses vamos a leer en el libro de Filipenses capítulo 2 y a su nombre a su nombre aleluya capítulo 2 versículo 12 adelante y aquí terminamos ¿te quieres ser salvo? haga lo que Pablo dice ¿ya? y Pablo no dice por su cuenta es Dios el que está utilizando lo Pablo para que escriba esto ¿quién vive? toda la escritura es inspirada por Dios escrita por hombres santos aleluya ¿quién vive? ¿ya encontró? ¿sí? Filipenses capítulo 2 versículo 12 adelante luminares en el mundo por tanto por tanto amados míos dice Pablo como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia eso le digo yo también porque hay algunos que la presencia del pastor todo bien todo bonito el pastor se asenta ahí ya comienzan a ver novedades ¿quién vive? usted no se fije en la presencia del hombre fíjese la presencia de Dios que Dios no se aparta de usted Dios está mirando a los buenos y a los malos dice la Biblia ¿usted cree eso o no? Dios mira a todos ¿ya? entonces usted siempre sepa que Dios lo está mirando no se cuida del pastor ¿ya? Pablo sabía que cuando él estaba presente se portaban bien y cuando él estaba presente ya comenzaban a relajarse y por eso acá dice en mi presencia o en mi ausencia portense bien que me ven por tanto amados míos dice Pablo como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocuparos en vuestra salvación con temor y temblor con temor y temblor porque Dios es fuego consumidor y a su nombre a su nombre seguimos versículo 13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad hacer hacer todo sin murmuraciones y contiendas el cristiano que quiere ser salvo no debe de murmurar de nadie ni ser contencioso y a su nombre no seas contencioso y de la palabra Dios sino hay que ser amable versículo 15 para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios irreprensibles hay que tratar siempre de ser irreprensible y si algo tengo que soy irreprensible me humillo señor ten misericordia mira hecho esto perdóname lea el salmo 51 y aprenda como se humilla un cristiano un hijo de Dios que me va reconocer su pecado confésalo delante de Dios y el salmista dice tú amas la verdad en lo íntimo hay que decirle la verdad a Dios usted no trate de engañar a Dios ni pensar que Dios no lo ha visto los judíos ese era el problema que tenían comían carne escondiéndose por ejemplo se metían en una habitación ahí se ponían a comer la carne de cerdo que Dios les ha dicho que no coman eso se llama no conocer a Dios si Dios está mirando ahí aleluya que me ven usted se puede esconder de un nombre pero de Dios no se puede esconder el que conoce a Dios sabe eso el salmista David era conforme al corazón de Dios aleluya y por eso que él pues él sabía que que Dios lo estaba viendo todo señor a dónde oiré de tu presencia si me oí a los cielos cual ave ahí me estás viendo y si desciendo al seol ahí me estás viendo señor dónde huiré de tu presencia nadie puede huir de la presencia de Dios algunos cometen aborto pensando que nadie lo ve eso no se hace usted está asesinando a alguien quien vive Dios ve el embrión desde antes que la persona aleluya entonces es el que conoce a Dios y ese que conoce a Dios debe de declararle a Dios lo que ha hecho y pedirle perdón ya pedirle misericordia Dios es grande en perdonar aquí dice aleluya para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna estamos en medio de una generación maligna y no hay que contaminarse ya hay que reprender hay que predicar la palabra de Dios el que le recibe bien el que no la recibe bien ya vive en una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandeceis como luminarias en el mundo o sea somos diferentes pero no nos contaminamos nada por ningún motivo aunque nos corten el cuello yo soy fiel con Jesucristo el Señor Jesús dice no temas al que te mate el cuerpo mas el alma no te la podrá matar teme aquel que te puede matar el cuerpo y el alma en el infierno seguimos diceis asidos de la palabra de vida cual la palabra de vida la Biblia hay que leerla meditarla y hacer lo que dice de lo que está escrito asido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano aleluya he corrido en vano a que corrió a salvar almas usted también corre a salvar almas hoy día me voy a chota mamamar que voy a estar mañana y pasado ahí se llama correr y nos vamos corriendo porque no vamos en carro nos vamos a alimentar las almas que ya están salvas y los que no están salvos que vengan a Cristo Jesús crean al Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados y se bauticen para que comiencen a tener vida eterna aquí en verdad dice aleluya en el versículo 17 y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe me gozo y regocijo con todos vosotros y así mismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo aleluya paulo viendo los hermanos firmes en la palabra de dios dice me gozo y me regocijo con vosotros amén es lo que hago yo también me gozo y me regocio con vosotros pero cuando veo a uno que se ahí si ya no me regocijo porque hay algunos que se apartan cometen cosas aleluya cometen cosas y después les va mal y después no sé por vergüenza no vienen a la iglesia quieren hablar con el pastor y no sé qué y dicen no yo no he hecho lo que han dicho no lo he hecho que me aleluya no se preocupe esto es lo que han dicho usted quiere volver si a dios vuelva se humille si a dios no converse con el pastor converse con dios el pastor de repente lo ve que está volviendo y alguna vez de repente el pastor le va a decir va a conversar con usted cuál es su situación que me vean una mujer que dejó a su marido porque no tiene hijos y le mandaba fotos con otro hombre mire que que terrible y le pidió el divorcio el hermano me dice me está pidiendo el divorcio dale el divorcio al que te pide dale y y se divorciaron están divorciados después de muchos meses apareció nuevamente porque le está yendo mal aleluya ha hablado con el que se divorció para que venga a hablar conmigo ya no ya no tiene nada que hablar ya se divorció y está haciendo su vida no se seguirá con el hombre que le mandaba fotos a quien le mandaba fotos a su esposo que me vean aleluya para decirle por esta causa me quiero divorciar yo le dije divórciate dale el divorcio y ya se divorciaron ahí están divorciados ya que me vean y ahora ha regresado diciendo que no es así como me han dicho aleluya que quiere hablar conmigo yo no sé que quiere hablar conmigo ya se fue se fue y era del coro de señoras la la que dirigía el coro de señoras y el diablo le engañó y en verdad y se fue y ya no volvió más y ahora ha vuelto a buscarme diciendo que lo que me han dicho no es así y como sabe lo que me han dicho que me vean aleluya por si acaso a mí no me han dicho nada solamente el hermano dice mi esposa se ha ido y me ha mandado estas fotos después de un tiempo me dice me pide el divorcio dale el divorcio y le dio el divorcio y el hermano está tranquilo normal que me vean pues la mujer no está tranquila ha venido que lo que me han dicho no es así su conciencia porque porque le está yendo mal y tiene vergüenza posiblemente venir pierda la vergüenza y venga humíllese a dios el señor dice si se humillare en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se apartaren de su mal camino yo perdonare sus pecados y ahora estarán atentos mis oídos y abiertos mis ojos a la oración en este lugar porque Dios no escucha al pecador cuando lo escucha cuando se humilla viene a buscarlo al pastor no pasa nada porque el pastor no es dios que a mi pastor es el que le instruye en el camino de dios pero no es dios yo no soy dios aleluya usted converse con dios alguna cosa así terrenal yo le puedo orientar en lo que puedo pero otras cosas yo no puedo el pecado yo no se lo puedo pero nada usted pecó con dios si usted peca contra mi yo le perdono que a mi a su nombre a su nombre si usted peca contra mi ahí si yo le perdono pero usted peca contra dios yo no soy dios el que va a perdonar es dios ya y usted viene a la iglesia usted pide perdón al pastor y dice quiero seguir adelante pastor va a ver su situación y puede hacerla que vuelva adelante quien viva a su nombre con la edición de dios por supuesto porque la palabra de dios dice bienaventurado el que no se condene con lo que aprueba yo no puedo aprobar cualquier cosa para aprobar tengo que preguntarle al señor quien viva porque mi voluntad es esa pero la voluntad de dios no es así de sencillo los que son guiados por el espíritu de dios estos son hijos de dios que viva a su nombre que yo venía que hermano que hermano vamos a poner de pie vamos a dar gracias al señor inclinemos nuestros rostros pidámosle que sea misericordia comienza así gloria 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 a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios gracias te damos señor gracias padre gracias hijo gracias santo gracias señor gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios te suplico señor que nos ayude a comprender y entender tu palabra y a ponerla por obra señor alimenta nuestras almas salvan nuestras almas gloria a dios gloria a dios a dios todos los que están presentes aquí señor tómalos en cuenta y salve a dios mío salve a su familia salve a todos los hombres señor que están escuchando en el nombre de jesús gloria a dios gloria a dios gloria a dios y reprenda demonio reprenda espíritu maligno sal demonio sal sal en nombre de jesús amén y amén gloria a dios bajen sus manos quiero hacer una oración por los que quieran recibir al señor jesucristo de repente viene por primera vez o de repente ya venir pero no aceptaba a jesús y hoy día quiere recibirlo como su salvador él quiere entrar en usted amén aleluya el señor dice aquí yo estoy en la puerta y te llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entra a él cenaré con él y él cenará conmigo es lo que dice el señor él quiere cenar con usted allá en la nueva cruz salen y con todo lo que se salve con una cena celestial ahora señor se abre la puerta que puerta la puerta de su corazón el señor dice dame hijo mi tu corazón y miren tus ojos por mis caminos camina por el camino de dios y te va a ir bien vamos levante su mano para ellos para también los que quieren reconciliarse sea tus ojos día conmigo señor mi dios dios de abran de isa de jacob de ugrasas en esta hora te suplico misericordia señor jesús yo te confieso con mis labios que tú eres el señor y creo en mi corazón que dios padre te ha levantado de los muertos señor jesús escribe mi nombre en el libro de la vida mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida gracias padre gracias hijo gracias pito santo amén amén aplauso para ese abrazo gloria a dios aleluya tomen asiento siéntese gloria al señor y alabamos al señor libre libre cristo me hizo libre libre para alabarle para adorarle libre me hizo el señor libre 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 me hizo el señor para alabarle para adorarle amén el señor me dice que no le he dicho las señales le hablé de señales pero no le dije cuáles son las señales una en mi nombre echarán fuera demonios y otra pondrá las manos a los enfermos y sanarán es la señal del verdadero evangelio la señal de un predicador que está con dios porque el milagro lo hace dios ya me hizo recordar el señor que no le culminé aleluya le hablé de señal pero no le dije de repente alguien por ahí dice cuáles son las señales pero ya Dios sabe eso y yo ahorita se la digo que señales poner la mano sobre los enfermos y sanarán esas señales las tenía Felipe y los apóstoles y todos los verdaderos hombres de dios el verdadero hombre de dios tiene señal porque si no no es verdadero hombre de dios es un hombre que habla de dios en su boca pero no tiene nada eso pasaba con los judíos los judíos hablaban de dios lo criticaban al señor jesucristo le decían que era un pecador que en verdad pero jesús tenía señales los ciegos veían los sordos oían los paralíticos caminaban que en verdad y eso es lo que acontece acá porque jesús es el vivo el de ayer el de hoy y por los siglos ya su nombre y uno que está con jesucristo jesucristo sanaba si está sin jesucristo simplemente no va a haber nada esta es carne con la carne no podemos hacer nada aleluya con la carne nada podemos hacer el señor jesús dice el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él nosotros somos el templo del dios viviente que me vea somos el templo del dios viviente somos la iglesia de dios usted se convierte a jesucristo se bautiza usted donde va usted es la iglesia el templo del dios viviente predica a alguien ahí va a acontecer algo aquí es para reunirnos conforme la palabra Dios dice no dejando de congregarnos hay que congregarnos porque la vida dice mirar cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía porque allí jehová derrama bendición y vida eterna cada vez que nos congregamos dios va derramando bendición y también va derramando vida eterna por eso hay que congregarse vamos ahora a otra cosa vamos a las ofrendas quien puede hacer una ofrenda voluntaria de 50 soles o ha hecho un voto las ofrendas son voluntarias no son obligatorias ya y con la ofrenda dios pues le bendice su trabajo su negocio y evita que el devorador le devore aleluya el devorador es el diablo y el diablo utiliza las personas aplauso para el señor Jesús acá viene un hermano con una ofrenda aleluya bien abultada una ofrenda bien abultada este recibe algún milagro tremendo aleluya quien quisiera prender con 50 soles o ha hecho un bote de cimiento pasa por acá o 20 soles o 10 soles también pasa por acá gloria al señor oyentes en tumbes este domingo va a haber cena del señor y bautizo también en las aguas gloria al señor este domingo 25 de agosto de 2024 aleluya ahí estará el pastor Walter Gómez predicándola para Dios realizando la cena también realizando el bautismo en las aguas en tumbes gloria al señor aleluya yo le bendiga aplauso para ser alguien más ahí si es que hay alguien más puede pasar si no ahí no más aleluya vamos a poder de pie vamos a poder de pie gloria al señor usted tiene algún voto una ofrenda ahí póngale su mano y vamos a hablar no hay mucha gente hoy en sacado hoy día gloria al señor hoy es viernes no se congrega mucho pero debe congrearse cualquier día aleluya yo cuando acepté a Jesucristo me congregaba todos los días aleluya todos los días me congregaba no para los malos sino para los buenos que me iba yo me iba a orar me gustaba orar conversar con Dios es que lo conocí aleluya pero el diálogo también me tentaba el diablo me tentaba el diablo es diálogo el diablo te tienta pero usted la vida dice sometete a Dios resiste el diablo y vosotros irá yo lo resistía yo iba todo inocente buscando a Dios porque iba a buscar a Dios ya y ahí se permitía que se siente el hermano con la hermana yo en mi pensamiento no estaba bien eso porque yo no podía decir nada porque yo no era el pastor yo había llegado por ahí a buscar salvación y una joven hermana como yo era joven ya yo era joven tenía más de 30 años se sienta a mi lado me dice hermano yo quiero dar una especial me acompaña no le no puedo que el pastor lo permitía sí que no era pecado para el pastor sí pero yo no salí porque me daba vergüenza ya que piensen que yo estoy yendo a buscar mujer y no a Dios así es sencillo y a pesar de ser Dios también vengo a ser una hipócrita si esa no es mi mujer para salir con ella una hermana de la iglesia que me vean que ahí era permitido que canten así sí ante el pastor no era pecado pero en la presencia de Dios era pecado que me vean porque estoy enseñando un mal testimonio y era nuevo pues no no salí cuando se busca a Dios se busca a Dios no se busca otra cosa porque algunos el diablo los los llega a tumbar porque llega porque se le vino la enamorada o el enamorado y después se bautizan y terminan peor ya no vienen más porque no ha logrado su objetivo que en verdad así es sencillo usted viene a este lugar venga a buscar a Dios esté enfermo venga a buscar sanidad pero nunca venga buscando otra cosa ni que yo quiero hacer negocio con tal persona que voy a ir a la iglesia para hacer negocio nada nada la iglesia quiere hacer negocio de la puerta para afuera ya de ahí para afuera usted puede hacer negocio hacer las cosas normales pero en la iglesia no se hace eso porque aquí vive yo no yo le dije tajantemente no puedo hacer eso yo nada más la joven se paró y se fue a sentarse a otro lado quien vive eso eso hay que hacer así se cuida su salvación no es que como el otro porque de que salían si salían hombre y mujer sin ser casado a cantar salían pero yo no quería imitar eso para mí no estaba bien porque yo no he venido a eso que me ven yo no he venido si quería un especial lo daba yo solo ya que no no me gustaba también dar así especial no no primeramente no quería ser visto por los demás ya porque algunos dan especial para ser visto por los demás quien vive aleluya otros si dan especial de todo corazón para dar testimonio pero yo no cuando quería dar testimonio yo lo daba de ahí de mi asiento no más aleluya quien vive porque el señor me enseñaba cosas que usted ni se imagina una mujer casi cae por tierra y ahí no sabía eso de que caía por tierra nada el pastor estaba pidiendo testimonio yo le digo este pastor estaba orando y he visto al señor jesuita que bajaba con dos ángeles uno a cada lado y unas liras tocando una melodía celestial pero que linda y seguía orando con los ojos cerrados y lo veía en visión que subía de nuevamente y una mujer me dijo hermano Córdoba dígame quien es usted y a su nombre aleluya así le dijeron también a Juan Bautista dinos quien eres tu tu eres Juan Bautista tu eres el Cristo quien eres tu aleluya uno sabe quien es el único que sabe quienes somos es Dios que me da yo que le iba a decir soy Francisco Córdoba nada más pues ese es Perú dígame quien es usted aleluya porque yo contaba revelaciones contaba visiones el pastor pedía si los demás también tenían visiones no voy a creer que no quien me va vamos ahora de repente tiene una moneda dos monedas quiere poner en su mano puede poner por ahí van a pasar los hermanos por los asientos amén vamos a orar si a tus ojos comienza a decir gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 para nuestro Padre Celestial te damos gracias por las ofrendas bendice las santificalas en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 gloria a Dios gloria a Dios bendice Señor estos nombres que están puestos santificalos Señor bendice su trabajo su negocio de cada persona que ha estado ofrendando en el nombre de Jesús reprendo demonios reprendo demonios sal demonios salga en el nombre de Jesús amén gloria a Dios tomen asiento siéntese por ahí va a pasar con los asientos si tiene alguna cosa échela ahí y cantemos quien da con alegría y en el cielo brillará en el cielo brillará y Dios recompensará y Dios recompensará oh Señor bendice las bendadas oh Señor bendice las bendadas hijos que ofrendan de todo corazón dando a ellos y bendiciendo su pan de cada día oh Señor quien da con alegría en el cielo brillará en el cielo brillará quien da con alegría y Dios recompensará y el Señor multiplicará amén gloria a Dios damos gracias por sus ofrendas su voto y el crecimiento Dios tiene para usted la bendición amén ahora los hermanos van a pasar por ahí con los sobres quiere hacer un voto hágalo ya por ahí entre un voto abultado porque ha hecho un voto no sé qué habrá pedido si quiere dar los testimonios los milagros puede dar para que otros les aumente la fe ya usted puede hacer el voto por su sanidad está enfermo dígale voy a hacer este voto por por mi enfermedad para que me sanes cuando tú me sanas voy a dar mi voto de tanto usted va a decir de tanto cuánto 10 soles 20 soles 30 soles 50 100 200 mil 10 mil lo que usted quiere hacer ha hecho un voto no sé cuánto un sobre llenecito de billetes grandes no sé cuánto lo ha traído para dios que viva a su nombre aleluya entonces porque yo responde no hay creer que la gente trae por traer no la gente trae votos porque ha respondido la ofrenda es normal el que da ofrenda también dios le bendice ya pero votos es que uno hace voto usted tiene un sueño malo hágase un voto para que no acontezca el avisado va a venir mal ni se esconde ya su nombre por ahí un día cuando tuvo un sueño terrible si eres para morirse y dijo señor hago un voto para que no me acontezca ya y volvió la siguiente noche a tomar a a a tener otro sueño pero parecido y estaba caminando de repente viene un hombre de negro como un monstruo y lo quiere agarrar para matarlo entonces le dice que comienza a correr llegó a un campo donde había una especie de monte y había un hueco un hueco ahí y se metió a ese hueco y al meterse a ese hueco aparece como un cartón periódico encima de su cabeza y el hombre lo perseguía y lo buscaba y sabía el hombre que se ve desapareció por ahí y daba vuelta para allá para acá para arriba para abajo nada y se cansó y se fue y quién es el que le buscaba el diablo ya y por qué no lo vio porque apareció el hueco y se metió allí y toma y le iba de la cabeza pero no le vio la cabeza porque encima apareció un periódico un papel allí que lo tapaba entonces el otro miraba para allá para acá para arriba ni siquiera vio al hueco ya que le está enseñando al señor que él se ha escondido el avisado va a venir el mal y se esconde como se esconde con una oración señor he tenido este sueño me escondo en ti señor o si no hago un voto o si no hago un ayuno cualquier cosa usted se esconde ya y el señor para que vea que como es eso de ese esconde le mostró el sueño pues que venía el hombre y él sabía que era el diablo y lo correteaba lo correteaba hasta que apareció un hueco allí en el campo y se metió ya de toda manera el diablo venía atrás el diablo venía atrás correteando y él ve que un papel encima de su cabeza estaba un papel así y el diablo pasó miraba se daba la vuelta y justo daba la vuelta por ahí porque el diablo había visto que por ahí estaba y desapareció desapareció quiere decir que Dios lo escondió que miren ahí le está mostrando mira mira como te esconde tú has hecho un voto para esconderte ahí estás escondido es esconderse el diablo no te va a encontrar y por qué Dios muestra porque el diablo ya pidió permiso para eso entonces Dios le muestra al hombre o a la mujer por sueños o por visiones pero el hombre no entiende para librarlo dice para que se esconda Proverbios 22 13 el avisado ve venir el mal y se esconde ese se llama esconderse no se esconde por su cuerpo sino Dios mismo lo esconde que miren entonces ahí el sueño está completito primero tengo un sueño terrible él se acordó de eso de esconderse y su voto y a la siguiente noche tiene un sueño que el diablo lo persigue es lo que Dios le había revelado ya es lo que el diablo quería hacer pero no lo encontró porque él se escondió o no se escondió sino Dios mismo preparó ese hoyo porque él dice que había un hoyo ahí y en ese hoyo se metió ya pero como el diablo estaba pasando por ahí aparece un papel encima de su cabeza entonces el diablo ni cuenta se dio que ahí había un hueco que me iba pasado iba y venía buscaba nada finalmente se fue no lo encontró decía esconderse aleluya y ahí está clarita la revelación usted ve que se mete en un hoyo parece que fuera más no es que se mete en el hoyo que Dios lo había preparado allí para que él al correr se meta ahí y se escondió que me ve de otra manera está diciendo que Dios le está confirmando que se ha escondido que esté tranquilo que no tema ni desmaye porque Dios está con él que me ve y con usted y conmigo también pasen los hermanos con los hombres quiere hacer un voto hágalo está enfermo haga un voto por sanidad cuando se sana te trae quiere una casa haga un voto por su casa y cuando recibe la casa te trae quiere hacer un voto por un carro hágalo cuando recibe el carro usted trae quien vive para ellos todo es posible que me dé un carro alguien claro que sí pues ahí tenemos una promesa que promesa hay que Dios da al pecador el trabajo para que reciba pues para que tenga plata y para darlo al que agrada a Dios para dárselo al que agrada a Dios 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 da al pecador el trabajo y la montonar riqueza para darlo al que agrada a Dios el que agrada a Dios hace un voto y Dios te lo da pues por ahí había llegado un hombre así que estaba Dios amor pidiendo un carro tres años ahí señor dame un carro había hecho un voto de 400 soles nada de carro y ahí le hablaban de voto igualito que acá ella está sin Dios nada después de escuchar la voz de salvación escuchó la fecha de los milagros dijo aquí si hay milagros para allá me voy y se vino a la iglesia la cosecha igualito hizo un voto de 400 soles y le dice señor yo me he ido a la iglesia de Dios amor he orado allí tres años y no nunca recibí el carro y ahora vengo a esta iglesia y hago también 400 soles a los tres días aparece un hombre pero Dios le había dado al hombre Dios le había mostrado y le había dado el nombre llévale ese carro bajo la nueve tal su número de NI es esto su nombre es este y este su dirección es esta y no lo dejaba tranquilo y entonces después ya a los tres días que yo estaba que le decía y cada vez más le dice ¿cómo se llama usted? toca la puerta de la elección que Dios le había dado fue la nueve tal ¿usted está pidiendo un carro a Dios? sí a ver muéstreme su de NI le muéstreme quien lo comparó con igualito ya ese carro es mío y el señor me dice que le dé mi carro yo tengo más carros el señor me dice que le dé el mío ese es mi carro tenga usted las llaves las las tarjetas de propiedad los documentos hále que me ven se lo dejó y se fue y después llevó su voto él dio su testimonio sabemos porque él mismo lo dio la puerta estaba cerrada tocó le abrieron y y dijo quiero dejar un voto ya le dijo pásenmelo yo lo voy a depositar pero podía hablar un ratito con usted si le dijo pase le hizo pasar y le le contó lo que le estoy contando había pedido un carro pero la otra iglesia nada llegó a la iglesia la cosecha y Dios le respondió que me vea es lo que predicamos Dios da el trabajo al pecador para que montone riqueza para darlo al que agrada a Dios ese hombre agradó a Dios estaba pidiendo un carro ni siquiera salvación pero era insistente tres años en la iglesia de San Juan pidiendo que se llama perseverar y saber que Dios le podía dar él sabía que Dios si le podía dar él lo sabía por eso que le dio tener fe en Dios dice la Biblia no el que tiene fe es y agrada a Dios tener fe en en Dios que me vea y todo lo que pides si no dudas en tu corazón lo que digas lo que dices será hecho otra persona pide dos veces y no le da ya no él tres años en esa iglesia y cada vez oraba por su voto nada después escucha la voz de salvación escucha los milagros y la fecha y él dijo ahí si hay milagros me voy para allá y llegó y recibió ¿quién me ve? no sé yo no sé qué es porque no lo conozco habló con un hermano que estaba ahí que le recibió el voto y el hermano me transmitió el mensaje ¿quién me ve? vamos a pedir un ser por los votos hágase su voto para Dios todo es posible para Dios no hay nada imposible amén gloria a Dios oremos comienza así gloria 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 a Dios 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 aleluya 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 gracias te damos Señor por los votos bendícelos santifícalos Dios mío conceda las peticiones de nuestro corazón aumenta la fe Señor ten misericordia ten piedad aleluya aleluya muchas veces nos falta la fe para el santo para perseverar ayúdanos Señor aumenta la fe Señor gloria a Dios y reaprende espíritu de duda reaprende espíritu de orador reaprende espíritu de incredulidad sal demonios sal demonios salga en nombre de Jesús amén gloria a Dios aleluya guarda su sobre tome su asiento aleluya gloria a Dios alabaré 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 mi Señor Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos oraban y otros cantaban Pero todos alababan al Señor Amén Gloria a Dios Vamos a hacer oraciones por sanidades ¿Hay enfermos o no? Los que están enfermos pasen aquí, rapidito nomás Y si quieren pasar todos pasen Hoy estamos pobres hoy día Si quieren pasar todos, pueden pasar todos Para que alguna cosa reciba de parte de Dios Usted que está atrás, véngase para acá, véngase No esté enfermo, pero alguna cosa te va a dar el Señor Y los enfermos van a decir, Señor, sáname Ya Al que está sin trabajo, Señor, mi trabajo Está con bendición en el trabajo Siga, Señor, manteniendo la bendición en mi trabajo Aleluya Gloria al Señor Está disciplinado, levántame la disciplina, Señor Aleluya Y no le diga, soy como el burro Porque usted ofende al burro Pues el burro es más inteligente ¿Quién vive? Aleluya Porque alguno dice, pastor, soy como el burro Oye, no le ofendas al burro Aleluya Porque el burro es inteligente Que no hable Aunque si Dios quiere, lo hace hablar ¿Usted cree que Dios puede hacer hablar un burro o no? Claro, pero Dios es Dios Dios es Dios Si nosotros, mire Este cuerpo que tenemos ¿De dónde es este cuerpo? Del barro, pues A ver, hace usted un muñeco Y haga así Una persona No puede hacerlo Muñeco lo puede hacer Te sale un ídolo Pero una persona que hable Que camine No lo puedes hacer Dios nos ha hecho del barro Y acuérdese que somos del barro Y al barro vamos a ir Pero tenemos un alma que salvar El alma que pecare esa moridad ¿Y cómo peca el alma? Con el cuerpo Porque pecamos con esta carne Que es barro Y matamos el alma que está adentro Ese es el problema que tenemos Por eso Pablo dice Ahora no hay ninguna condenación Para los que están en Cristo Jesús Porque el Señor nos ha perdonado ¿Ya? Y luego dice Digo esto para los que no andan Según la carne Si no según el Espíritu ¿Qué es eso según la carne Según el Espíritu? Obedeciendo al Espíritu Santo Y no obedeciendo Los deseos carnales Los deseos carnales Te llevan a la condenación ¿Qué me ven? Aleluya Y a su nombre Es lo que dice Pablo Esta carne es lo que no son Nos hace pecar Y esta carne Es del polvo Gloria Señor Nosotros vamos a resucitar Si somos salvos Como un cuerpo similar Al Señor Jesucristo ¿Ya? Donde ya no necesita Que le abran una puerta Para entrar y salir Porque ya no somos carne Y por la carne es que Nosotros tenemos que abrir Una puerta para salir ¿Quién vive? Ya vivimos en el Espíritu Aleluya Y vivimos eternamente Gloria Señor Algunos están enfermos ¿No? ¿Cuántos están enfermos? Levanten la mano A ver vamos a orar Vamos a orar Y algunos quieren alguna cosa Pida Tiene su trabajo Señor bendice mi trabajo Mándame clientes Hoy día o no sé qué Gloria Señor Más busca primero Primero el reino de Dios Su justicia Y las demás cosas Vendrán por añadidura Las demás cosas Vendrán por añadidura Dios va a añadidura Dios sabe lo que necesitamos Pero hay que buscarle Dios sabe que necesitamos Pero no le buscamos No viene nada Tenemos que hacer Lo que Jesús dice Primeramente busca El reino de Dios Y su justicia Y las demás cosas Vendrán por añadidura ¿Quién vive? Está soltero Dios te va a mandar Una esposa Así de sencillo Está soltera Igualito Dios te va a mandar La que Él quiere Por si acaso No lo que tus ojos ven Aleluya Ahí está el problema también La carne Mira lo que ven Pero Dios no quiere eso Dios te da Lo que está mirando En el corazón De la persona ¿Ya? Dios mira el corazón De la vida Y no las apariencias Que a mí ven Pues cuando yo me casé El Señor me dijo Ora Y me puse a orar Yo dije ¿Para qué me dijo el Señor? Que ore ahorita Ora me dijo Ya no me dio tanta explicación Nada Porque yo tampoco No tenía tanta explicación Él dice Ora Ora Y doble mis rodillas Me puse a orar Ni bien doble mis rodillas Tuve la visión De la que ahora es mi esposa En ese tiempo No era mi esposa Y no era Mi hermana En Cristo Jesús Y yo ni pensaba Siquiera Y ya Ya la vi Pues En misión Y así ¿Por qué me dijo que ore? Perdóname Señor Pero Es muy joven Para mí Le dije ¿Quién vive? Aleluya ¿Y por qué le dije así? Porque no quería casarme Aleluya Pero después Vienen las revelaciones Las revelaciones Las revelaciones Revelación por acá Revelación por allá Y ahí después Así yo le Le hice una prueba Voy a hacer un ayuno Si esta joven Me llama Pues Mi nombre Entonces sé Que esto viene de ti Si no No Y por si acaso Si la joven Está por allá Yo no voy a ir por allá Si no voy por allá Y si la veo por allá Yo no me voy por allá Si no por acá Así le dije Así yo Que vive En otras palabras Quería que No me hable por mi nombre Después Ya De ayuno Era un domingo Orando Orando Yo estaba echando Demonos Y por atrás Hermano Francisco Présteme su lapicero Para anotar una edición Que me ve Aleluya Y se me fue el gozo Que voy a hacer Ya faltaban 10 minutos Yo estaba contento Ya faltan 10 minutos Ahorita termina De oración Termina el ayuno Y me voy Que me ve Y yo le he dicho Si yo la veo por allá No me voy por allá Para evitar Que me hable Ya Él nunca me hablaba Nada Nadie me hablaba Por mi nombre Y ahí Por eso Si me dice Si me llama Por mi nombre Entonces Sé que es Puyo señor Que si no me habla Por mi nombre Y yo ya le había dicho Pues yo no Yo no voy a dar Lugar que me hable Por si acaso Pero tú eres Dios Y fue Dios Y es Dios Y sigue siendo Dios Orando ahí Orando Y por Los padres Hermano Francisco Présteme su lapicero Para allá Para anotar La decisión De una hermana Que quiere que le visite Que me ve Aleluya Ya pues Entonces Ya que más Perdóname señor Porque te he tentado Porque le he tentado Porque si va a tentar A Dios No hay que tentar A Dios Que me ve Y si lo tienta Pídale perdón Ya Porque la vida dice No tentarás al señor Tú Tú Dios Que me ve Ya vamos ahora Levanta su mano Cierra tus ojos Comienza así Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gracias te damos señor Gracias señor Por tu amor Tu misericordia Gracias señor Por la paciencia Que nos tiene Dios mío En el nombre de Jesús Pedimos señor Misericordia Guárdanos señor De toda cosa de mal Oramos a ti señor En favor de los que están enfermos Oramos en favor de todos los que están aquí señor De repente no están enfermos Pero tienen alguna necesidad Te pido señor Los ayudo Los prospera señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Y reprende en tu nombre señor Demonios Hecho fuera Espíritu malino Sal demonio Sal espíritu malino Sal de toda enfermedad Sal de toda valencia Sal de en el nombre de Jesús Gloria a gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Van saliendo los demonios Van saliendo Los espíritus inmunos Salgan Salgan Sal de demonios Sal ahora Sal de demonios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Quema Jesús Quema Jesús Quema Jesús Quema por ti Hospite enfermedad Desaparezca Desaparezca El nombre de Jesús Gloria a gloria Gloria a Dios 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 Aleluya 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 Sal de demonios Salse cuerpo Salse a esa mujer Salgue del nombre de Jesús Gloria a gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios 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 Aleluya Aleluya Libera 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 Señor Libera Señor Quema Jesús Quema Jesús Salga Caiga por ti Caiga por ti El Espíritu Sal en enfermedad Sal en la audiencia Sal El nombre de Jesús Gloria a gloria Gloria a Dios Van saliendo Los demonios Van saliendo los espíritus y mundos, salgan en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios caigan por tierra, salgan gritando dando voces, salgan en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, sale a ese oyente que está escuchando la radio, sale a ese oyente que está orando, pidiendo una bendición de Dios, sal demonio, sal ahora, deja libre, deja libre gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya libera, libera, libera Señor libera Señor Jesús, libera sal demonio, salse cuerpo salse hombre, salse mujer salga ahora, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, gloria gloria a Dios, gloria a Dios 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 aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, sal demonio de mando dejar de las olas a la hora y ver a libera libera si yo de verdad si yo voy a dar ahora en mi bedero sin ver el día dios gloria de la de dios aleluya con firma que él confirma sino comparación con firme se volvía a dios gloria a dios aleluya al lujo aleluya al gloria de olvida el gloria dios van saliendo, van saliendo, van saliendo van saliendo, van saliendo los espíritus inmundo, salga ahora, salga salga, salga afuera salga afuera, espíritu inmundo sal demonio, salga, deja libre deja libre la creación de Dios aleluya, aleluya, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Padre, gracias a los hijos, gracias Santo, amén, y amén todo el día, amén, Señor Jesús gloria a Dios, aleluya gloria al Señor mucho ha caído por tierra fíjese Señor, cómo mueve su mano parece que viene primera vez, mueve su mano porque el brujo ha trabajado así, pero así trabaja el brujo mire cómo está su mano, increíble ahí aparece lo que el brujo hizo, lo que el brujo hizo el demonio lo miró y el brujo le envió a esa persona y ahorita está siendo liberada y lo mismo que hizo el brujo la mujer está haciendo ahí para, en otras palabras es el demonio está deshaciéndose la brujería ahí, mire no sé qué tiempo el brujo ha trabajado veí está la mujer ahí veí un momentito va a estirar su mano y se queda ahí su mano muerta mire, en la mano derecha con la mano derecha trabajaba el brujo el brujo tiene unas panderetas así como ciertas iglesias que tienen panderetas son hajas eso, eso tienen los brujos aleluya y tiene un tiene como se llama tiene una rama un pedacito de de árbol no sé qué cosa es eso y eso en la noche los tiran así no es que los tiran sino le dan la vuelta y los y eso le dan la vuelta ese sonido se va a donde se va a donde el brujo lo manda y quién va allí el demonio mira, mira terminó mira terminó ahí terminó es el tiempo que el brujo ha trabajado para esa mujer el demonio ya se fue para abajo su brazo queda muerto ahí la mujer está poseída ¿quién vive? se da cuenta y ahí hay una mujer que está vomitando no sé qué está haciendo qué terrible vamos a ver para que se levante todo digan ¿qué más se dio Jesús? espíritu inmundo sal de ese cuerpo sal de ese hombre esa mujer salga en el nombre de Jesús sal de la hora amén y amén todo digan amén Señor Jesús ahora sus ojos levántese aplauso para el Señor Jesús Cristo está presente gloria a Dios aleluya gloria al Señor gloria a Dios levántase 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 gloria al Señor aleluya la tierra está llena de brujerías de hechicerías el que menos es brujo aleluya el que menos es brujo y lamentablemente los reyes gobernantes se van a buscar brujos eso no es nuevo desde antes Nabucodonosor él utilizaba a los hechiceros a los adivinos a los magos a los sabios para que le digan alguna cosa y le mentían y después se dio cuenta que le estaban mintiendo porque había tenido un sueño y no se acordaba y llamó a los adivinos para que le adivinen el sueño oye porque le dijeron no nosotros no podemos adivinarte que has soñado oye tú eres adivino y cómo no me vas a adivinar quiere decir que me están engañando ustedes si no me adivinan el sueño una cosa no más les espera la muerte y los mandó a matar ahí ahí estaba Daniel gracias a Dios Daniel intercedió y dijo voy a orar a Jehová para que me muestre el sueño y su interpretación y oró y Dios le mostró el sueño y su interpretación y fue y le dijo a Anabocono y lo que Daniel le dijo eso aconteció quien vive así pues mira desde esos tiempos los reyes utilizaban los drujos hechiceros adivinos quien vive aleluya pues es que si no se arrepiente se va al infierno esto te lleva al infierno esas cosas y por qué lo hace porque el demonio pues les engaña quien vive y reyes veo reyes a veces que andan con sus cosas por acá y son no sé qué y no sé cuánto de qué te sirve ese de especie que te mueres de nada lo que Dios te puede salvar tu alma eternamente cuando aceptas a Jesucristo puedes ser rey lo que sea y te humillas a Dios Nabucodonosor después conoció a Dios y se humillaba a Dios y predicaba de Dios que no hay otro Dios como el Dios de Daniel de Sadrada de Misaneo y que cualquiera que hable mal contra el Dios de Daniel Sadrada de Misaneo sea muerto y echado de humo en la dada se volvió creyente en Dios el rey Nabucodonosor que a mí vean ese no era rey de Israel era rey de Babilonia rey pagano gloria a Dios gracias Señor Jesús amén aplauso para el Señor Jesús gloria a Dios aleluya ahora busca el que ha venido enfermo porque no todos están enfermos algunos han pasado porque me dije que les pasen está bien los demás regresan algunos se sanó ah ya volvamos pues busca la enfermedad ahorita abre tus brazos toca que te duele y como está ahorita has pedido o no ya no te duele ya no le duele porque ya pedí porque el que pide ya no le duele el que no pide si cuando no porque no está pidiendo nada Jesús dice pedir y si os dará acérquese cuál es su nombre Ruth Dalila ya recibió sanidad y la iglesia apenas estará cosecha hoy día viernes 23 de agosto de 2024 cuando ya sanó cuando estaba sentada ya y me dolía el cerebro y la cabeza cuando y me dolía las piernas para moverlo cuando ya me oraron y ya no me doy ahorita ya no me doy después de la oración con la imposición de manos ya no duele nada no me duele ni la oración de Dios sí ¿de dónde viene usted? Salas de Salas ¿es su mamá? no, mi suegra ¿sabía que estaba enferma? sí está señalando quiere que le ore porque ya le doy ¿está sana? sí está sana ¿quién le sanó? señor Jesús ¿en qué iglesia? de costar la cosecha ¿usted ya ha ido a la iglesia la cosecha en algún otro lugar o todavía? sí estoy visitando ya en Salas ¿en Salas? sí visitando un aplauso para el señor Jesús damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús su nombre Salud y ahora sí yo salía aquí la iglesia para el de costar la cosecha hoy día estamos viernes 23 de agosto ya pastor he estado tres días con dolor de espalda estómago y mis vistas que no había nada se apañaba para siempre mis vistas así ha venido usted a la iglesia pente que está la cosecha y después de las oraciones usted cayó por tierras la brujería se manifestó en su cuerpo su mano la movía ¿usted se acuerda de eso o no? no me acuerdo nada lo que hizo el brujo eso estaba haciendo su mano porque el demonio estaba ahí y su mano derecha posiblemente le doy a su pulmón derecho todo me dolía no podía ni respirar me daba ojos me daba pastora es trabajo de brujería y Cristo la liberó en la iglesia pente que está la cosecha por su grande amor su misericordia ¿cómo está ahorita? ya estoy tranquila hermano ya estoy bien ya estoy sánico aplauso para el Señor Jesús anda por nuestro Señor Jesucristo en la iglesia pente que está la cosecha gracias otra persona su nombre pastor voy a dar un testimonio que yo tenía prolace en mi vientre y ayer estaban unas punzadas que me daban parece abuja me punzaba y yo le pedía cada que oraba le pedía al Señor que me opere que me sane que me opere porque yo no tenía plata para irme doctores terrenales Señor opérame Señor ya sentí una punzada y ahora en madrugada me bajó a agotar agua sentí que algo me bajó y me tocó que ya me había bajado me había bajado por las ¿y cómo está ahorita? ahora ya estoy muy amazón ¿quién le sanó? Señor Jesucristo por todas las oraciones yo dije Señor voy a dar mi testimonio para que tu nombre sea glorificado aquí orando Señor le pedí al Señor que iba a dar testimonio Señor está cumpliendo con dar su testimonio para los que están escuchando están en la misma situación vengan a la iglesia pente costará cosecha y el Señor Jesucristo también lo sane sin plata sin dinero ¿de dónde viene? de la iglesia pente costará cosecha hoy día viernes 23 de agosto me dolió el cerebro me dolió la cabeza mi espalda pero ahorita ya no me duele nada después de las oraciones con imposición de manos aquí en la iglesia pente costará cosecha ya no duele nada no duele nada ya ¿quién le sanó? Cristo Jesús ¿y qué iglesia? pente costará cosecha damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria del Señor Jesús su nombre Orlando Dios lo bendiga Pastor cuente el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia pente costará cosecha de que le sanó el Señor Jesús o qué milagro ha hecho con usted un testimonio Pastor que el día miércoles vine con las dos fosas nasales que estaban tupidas no respiraba por la boca entonces vine sí vine acá a la iglesia y le dije Señor dame voz de trompeta para alabar tus alabanzas y cantando las alabanzas me sané Pastor claro a Dios aplauso para ese Jesús damos gracias por su testimonio para la gloria la honra del Señor Jesús milagro sanidad liberación desde la iglesia pentecostal a cosecha su nombre Román cuente el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia pentecostal a cosecha hoy día viernes 23 de agosto de que sanó quiero dar mi testimonio que hoy día viniendo en el carro en el taxi y se había quedado en el asiento en mi teléfono y hice una ofrenda a Dios y el taxista había volvido con mi teléfono acá la iglesia si una ofrenda a Dios Señor si me ha perdido mi celular hago un voto para que tú me ayudes a conseguir mi mi celular y qué pasó el taxista había regresado con teléfono para acá la iglesia gracias a Dios ¿se lo trajo acá a la iglesia? la iglesia sí Dios mismo lo envió aplauso para el Señor Jesús ese es el Cristo que predicamos gloria a Jesús ¿se da cuenta? aleluya ¿por qué lo regresó? porque Dios lo hizo que regrese ¿te cree que alguien se iba a encontrar un celular y lo va a traer no lo trae simplemente Dios le metió temor no este es mi hijo se ha olvidado su celular llévaselo para allá y lo ha traído y se lo ha traído porque él hizo un voto él se encomendó a Dios amén él se encomendó a Dios y oró Señor mi teléfono se me ha caído en el tángel yo quiero que me lo traiga y se lo trajo pedir y se os hará buscar y hallaréis llamar y se os habrá buscó su celular y se lo trajo es el Cristo que yo perdico amén que sana a los enfermos y reprende a los demonios vamos a la gracia a Dios oyente la radio quedamos agradecidos por su sintonía sigamos sintonizando desde los estudios de cadena de radiovisión llénese de Dios oyente busque a Dios escuche la voz de salvación hágalo bueno pórtese bien con todos aleluya hable a su prójimo aún a sus enemigos y le va a ir bien vamos a poder pivosa en la oración de fe levante agua ropa prende a vestir a los dulces a los dulces